Música Por el resultado de la creatividad de un grupo de investigadores preocupados por los avances, la innovación y el aporte en el área de la salud de esta Universidad Iberoamericana, UNIVE, es que los hemos convocado a todos ustedes esta tarde para valorar la presencia y valoramos la presencia de todos, porque hoy esta alta casa de estudios recibe la acreditación formal que corona un tiempo de investigación, planificación y ejecución de un proyecto que beneficia a la salud. Es la primera patente de invención de una universidad dominicana en el área de salud y biomateriales. Así es que sean todos bienvenidos y bienvenidas. Hoy estamos coronando el trabajo persistente de un grupo de investigadores de esta academia que emprendieron hace ya algunos años un proyecto de investigación, innovación y desarrollo el cual estamos siendo cada uno de nosotros hoy testigos de que la perseverancia, el talento, la credibilidad cuando se conjugan generan resultados los cuales en el día de hoy estamos entregando una muestra tangible. UnIVE, durante los últimos 10 años, tomó una decisión institucional desde un plan estratégico de poner empeños institucionales para iniciarnos en la investigación, lo cual en aquel entonces parecía una quimera. Recuerdo perfectamente cuando se tomó una decisión administrativa y financiera que nos permitió quizá dar los primeros pasos y también poner en evidencia que se trataba de un camino difícil pero el cual no era imposible. Recuerdo cómo la universidad en aquel entonces tomó una decisión de que una parte de sus fondos iban a ser destinados para la investigación. Pero gracias al sector gubernamental, las cosas a los pocos años cambiaron y empezaron a emerger fondos identificados hoy en día como fondos i, los cuales pusieron semillas en diferentes caldos de cultivo. Hoy estamos viendo un fruto tangible de ese esfuerzo, el cual como academia y como país nos enorgullece. La investigación y la innovación son requerimientos fundamentales y que garantizan subir al peldaño desde una institución profesionalizante para convertirse en una universidad. Hoy UNIVES se inviste como una universidad ya que tiene sus frutos, los cuales son tangibles desde su departamento de investigación, el cual ha sido muy prolífero en los últimos años, con publicaciones importantes en revistas indexadas y con un amplio portafolio de trabajos de investigación que avalan un trabajo persistente y continuo. Resulta tan evidente que esta trayectoria que hemos recorrido está dando frutos, los cuales hoy en día adornan una canasta y de la cual nosotros nos sentimos honrados, nos sentimos orgullosos. Una patente de invención en el seno de una universidad podría tener múltiples lecturas, las cuales todas conducen al fortalecimiento institucional y al cumplimiento o encargo que tienen las universidades y le da su razón de existir. Tenemos que dar gracias a los investigadores, pero de una manera muy particular, a dos entidades, a la MESID, que confió en UNIVES en su momento y puso esa semilla de la cual hoy en día nos estamos recibiendo algunos de sus frutos. Y también a UNAPI por haber impulsado y haber creído y haberle dado la validación a lo que ha sido un trabajo serio de investigación desde una universidad dominicana. Así que, sin más preámbulo, muchísimas gracias y doy paso a los protagonistas de la noche. Gracias. Esta actividad tiene un valor muy especial para el decanato de investigación, ya que la línea de investigación en odontología y la gestión de innovación en biomateriales odontológicos fue una de las primeras acciones de la nueva gestión de investigación de la universidad, la cual inició en el año 2013. En ese entonces, apostamos por una gestión disruptiva, innovadora, con un fuerte compromiso con la justicia social y un nuevo paradigma de la gestión de la investigación en la academia dominicana. Hoy, con la concesión de esta patente, recibimos un resonante afirmativo que apostamos adecuadamente al futuro de la ciencia en UNIVE y en nuestro país. Damos otro paso en la investigación, en la innovación, en la vinculación con el sector productivo, que nos pone en un diálogo con pares internacionales, pero siempre nos mantiene dando respuesta a las necesidades locales. Desde el decanato, queremos agradecer en especial al MESID y la UNAPI por no solamente haber respaldado y financiado el proyecto, sino por todo el acompañamiento que le dieron al proyecto, pero también a las escuelas de odontología y derecho, quienes han respaldado este sueño desde sus inicios. A nuestro consejo regente, rectoría y vice-rectorías por confiar en nosotros. Buenas tardes y gracias por acompañarnos. Solamente destacar que el logro que hoy celebramos es un importante avance para el área de investigación, desarrollo e innovación de UNIVE y del país. Es importante destacar que la madurez que hemos alcanzado a través de este proyecto viene de la consecuencia de la integración de un equipo, en el que cada integrante aportó su pieza en el rompecabezas. Le surge la idea inicial al doctor Elvin Mancebo, del perno ancla. El doctor Elvin Mancebo, como ya ustedes han escuchado, es uno de los tres inventores, en conjunto con UNIVE, de la patente, y él y yo, como colegas y egresados de la Escuela de Odontología de UNIVE y pares de nuestras áreas clínicas, compartimos esta idea, él compartió la idea conmigo y vimos la posibilidad de desarrollar esta invención. Posterior a esto, conformamos el equipo. Se integra nuestra maestra de más de 32, 33 años en UNIVE, maestra de muchos egresados, o de la mayoría de los egresados de odontología de UNIVE, la doctora Dulce Pereira, y procedimos a presentar esta idea a la universidad, a las autoridades, ver posibilidades de fondos. Luego, procedimos a aplicar específicamente al Fondo de Ciencia, Innovación y Tecnología, el Fondo CID. Ganamos el Fondo CID con una propuesta que recibió en el 2013 unos 4 millones de pesos. Además, fuimos pioneros en MESID, en la categoría de odontología, que no estaba contemplada. A partir del 2013, se abrió esa categoría, y el área de biomateriales y biotecnología, que es lo que está relacionado, o sea que tenemos muchas primicias con este proyecto. Se construye en UNIVE el laboratorio de biomateriales, se invierte en equipos, todas las instituciones hacen inversión, se ejecuta la investigación, surgen imprevistos, porque no todo es color de rosa. Este proceso de cuatro años ha sido de altos y bajos, pero con un resultado final de éxito, como lo están viendo hoy, integramos asesores internacionales, y cabe destacar al doctor Franklin García Godoy, de la Universidad de Tennessee, quien nos asesoró durante todo el proyecto. Pasamos esos imprevistos y obtenemos la invención con características afinadas que se validan con el método científico, que es lo más importante. Y estas pruebas realizadas, lo que hoy en día, es lo que hoy en día nos permite recibir la denominación de patente de invención. También quiero agradecer, ya para finalizar, a las doctoras Jairini López, Eisi Salmonte, y el doctor Luis Garrido, quienes estuvieron como parte del equipo del proyecto, más un personal de más de 20 o 30 personas que se conjugó para que esto fuera realidad. Mi participación fue en hacer los tratamientos endodónticos en los dientes extraídos, recientes, quienes fueron seleccionados, esos dientes, bajo los criterios establecidos en la investigación. Esos dientes fueron seleccionados de pacientes quienes firmaron un consentimiento informado, donando el órgano que le estaban extrayendo. Esos dientes fueron desinfectados, esterilizados, y luego fueron sometidos a la realización del tratamiento endodóntico. Todo esto bajo las estrictas medidas de bioseguridad. Este tratamiento endodóntico consiste en el reemplazo de todo lo que es la pulpa, que es los vasos sanguíneos y el nervio del centro del diente, y después se reemplaza por un material inerte, el cual no le da ningún tipo de sensibilidad al diente, sino que lo mantiene en boca, ejerciendo las diferentes funciones. Ese tratamiento endodóntico, luego de haber realizado en 162 muestras, los cuales se seleccionaron de acuerdo al criterio que expusimos en la investigación, ese tratamiento endodóntico, luego de terminado, fue decoronado, ese diente, y luego se le desobturó la cantidad de gutapercha que necesitábamos retirar para poder dejar los 5 milímetros correspondientes para el sellado a nivel apical. O sea, todo lo demás hacia arriba es donde va a ir el perno, que el doctor, muy bien, el doctor Mancebo lo va a explicar. Después tratamos ese diente y montamos en un troquel. Ese troquel consistía en un envase donde podíamos tenerlo establecido para poder llevarlo a la máquina MTI 2K, para hacer todas las las demostraciones que queríamos hacer y la investigación. Ese troquel fue codificado de acuerdo a la cantidad de pernos que íbamos a utilizar. De esas 162 muestras, utilizamos 54 muestras para cada uno de los pernos que iban a participar en el estudio. perteneciendo a la totalidad de los dientes en boca, centrales, caninos, premolares, molares, tanto superiores como inferiores. Esos dientes fueron tratados de manera que se correspondía como un órgano y un producto de desecho con todas las normas para que fuera bien utilizado y la investigación llegara a feliz término. Ya después de montado en el troquel, entonces ya sigue la participación del doctor Mancebo. Gracias. Y así les dejo porque en realidad la investigación se resume en esto. Ya la participación del doctor Mancebo le va a dar la continuidad. Muchísimas gracias a mi equipo que verdaderamente me sentí muy bien porque fueron muy cariñosos, nos llevamos muy bien desde el principio y gracias a las autoridades porque nos dieron el apoyo. Muchísimas gracias a todos. El perno es algo muy básico, el perno resuelve un problema muy básico que evita que los problemas que se vienen presentando que generan una estabilidad dentro del diente y al generar una estabilidad dentro del diente permite una película uniforme del cemento y al producir y al tener esa uniformidad de la capa del cemento permite que no tener el mismo espesor del mismo y que por lo tanto las fuerzas biomecánicamente se distribuyan de manera eficiente. Y al distribuirse de manera eficiente y no desinsertarse y no producirse una microfiltración entendemos que puede alargar el periodo de longevidad del diente dentro de la cavidad bucal. Yo le veo la relevancia primero al trabajo en equipo y creo que el decanato de estudiantes de investigación está haciendo un trabajo extraordinario. O sea, esto le da un nivel a la universidad que muchas personas ni siquiera tienen idea. Pero ser parte en algún momento la universidad y la OEA me auspiciaron una beca en la Universidad Davis en propiedad intelectual. Ni yo sabía lo tomé como un curso y una beca y una formación adicional a mis conocimientos pero ni yo sabía lo que eso podía impactar. Inmediatamente la universidad comenzó a hacer este tipo de trabajos nos dimos cuenta que había un nicho y una necesidad de abogados expertos en propiedad intelectual e industrial para las academias. Eso hemos estado haciendo hace aproximadamente tres o cuatro años. Lograr la sinergia me siento un poquito parte porque no siempre el investigador entiende por qué tiene que tener la cobertura de una universidad. Porque quizás como decía el doctor tenía años con su idea pero no todas las ideas se pueden cristalizar. Se necesita el apoyo de entidades como UNIVE que van creciendo que definitivamente no ponen techo a las ideas y que además de eso logran hacer equipos. Me siento definitivamente sumamente honrada no sólo con el reconocimiento per se sino que mis ideas que mi colaboración agradecer a la doctora Locuar también que nos abre sus puertas que vivimos registrando cosas e inventándonos cosas en la universidad y que además de eso estamos colaborando no sólo con el desarrollo de nuestra universidad y que siga ascendiendo los rankings sino que sigamos con la investigación desde las academias que es una meta y una forma de desarrollo de los países. Muchísimas gracias a estos que son mis amigos y compañeros y a las autoridades de la universidad por darme el espacio. Muchísimas gracias. Esta patente que la UNAPI concede hoy y que estamos seguros será confirmada en otros escenarios porque hacemos un examen muy riguroso va a beneficiar a sus titulares que la van a licenciar pero también a los pacientes. Es muy duro usted hacerse un trabajo dando todos los pasos y después el diente se moviliza y usted le echa la culpa al dentista pero lo que pasa es que el dentista no tenía un material de fijación o un material de osteosíntesis para ahí que pudiera tener más que se pudiera pegar más a la pared del diente y más firme de manera que no hubiese esos problemas de movimiento ni de adhesión del cemento que se estuviera utilizando. Eso es lo importante que la gente no va a perder su diente ni su dinero que dio para un tratamiento. Yo quería decirle algo a los dominicanos para sacar una patente es un proceso tortuoso. Es un camino lleno de curvas y empinado y está lleno de formularios. Por eso los centros de apoyo a la tecnología y la innovación CATI de ONAPI enseñan dos cosas. Cómo encontrar soluciones en la base de datos de patentes porque también les enseñamos a ellos. Hay un problema terapéutico, hay un problema de la industria, hay un problema del consumidor. Vamos a ver qué han hecho los demás investigadores. La base de datos de patentes son gratis, están en la punta de los dedos. Solamente necesita hacer cita con su CATI. En la base de datos de patentes se encuentran soluciones y también yo veo si la idea maravillosa que yo pienso que a mí se me ha ocurrido soñando como a él no se le había ocurrido un chino antes que yo. Y bueno, no voy a perder mi tiempo haciendo eso. Él vio que lo que a él se le había ocurrido no se le había ocurrido a nadie. Vale la pena que él insistiera en eso o que lo que se había ocurrido a él era mejor su solución. No se puede investigar sin búsqueda del arte previo. En cada documento patente para los que no lo han visto familiaricense con ellos es como una cosa como de este tamaño. Cuando son farmacéuticas son varios tomos así pero son fascinantes y están en digital. ¿Qué es lo que es un documento patente? Hay un antecedente. Se dice este es el problema. El problema de él ¿cuál era? La baja estabilidad y adhesión. Ahí a continuación en esa patente de él está todo lo que se ha hecho para solucionar ese problema y las patentes citadas y los artículos científicos vinculados. En las oficinas de patentes como de Estados Unidos de Japón de la Unión Europea no se hacen estos eventos porque las patentes son cosas de todos los días de los investigadores. ¿Pero por qué lo hacemos? Porque tenemos que dar visibilidad al tema porque otro lo ve y dice yo lo puedo hacer y otras universidades lo ven y dicen falto yo. Comenzamos con un plan priorizado de 10 universidades. Aquí están algunos de mis analistas tecnológicos. Tenemos un CATI en la UNFU tenemos un CATI en INTEC tenemos un CATI en el Loyola y tenemos el CATI central. Y eran 10 priorizadas duramos dos años intensos y de eso el resultado es el siguiente cinco solicitudes de patente de INTEC una concedida gracias a Dios tengo otra de universo para mí como no puede ser yo estudié aquí yo estudié aquí y entonces tenemos también una de la Universidad Nacional Evangélica sometida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!